Ya, como podrán contactar aquí, el Kipux ya fue, obviamente tiene el dirigido para quién, el asunto y el cuerpo del Kipux, obviamente con su respectivo firma también de quien lo envía, ¿no? Ahora vamos a hacer, una vez que ya está en elaboración, nos vamos a ir a lo que es para enviarlo digitalmente, ¿no es cierto? Entonces nos vamos aquí, una vez que está ok, que creemos que el contenido está ok y que no falta nada, nos vamos a dar clic acá arriba en la parte superior, en la parte del centro, donde dice firmar y enviar. Entonces yo vengo, pongo firmar y enviar y pongo la palabra, estoy haciendo la acción, valga la redundancia, firmar y enviar y pongo la palabra aceptar. Una vez que yo pongo la palabra aceptar, esperamos un momentito que se está cargando, me indica que la acción que hice ya está ok y que obviamente este documento se encuentra en la bandeja por imprimir. Quiero recalcar algo y es muy importante y es algo que me pasó en algún momento y puede pasar a cualquier persona. Ya, mucha gente se confunde en este punto y piensa que una vez que puso firmar y enviar, ya se envió digitalmente, pero no es así. Hay otro paso más que hay que hacer para que el dar clic y obviamente quede enviado ahora sí en digital. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo puse firmar y enviar, me voy a la palabra por imprimir, que se encuentra en la columna del lado izquierdo, en la parte inferior. Me voy a la palabra por imprimir, la bandeja, se está cargando. Actualizo donde dice fecha del documento. Y el último que me sale es el que yo acabé de crear. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice de, para, sí, verifico que efectivamente es lo que yo estaba, estoy por pedir. Entonces, vengo y doy clic y lo abro. Una vez que lo he abierto, como podrán ver aquí en la parte superior derecha, ya no me sale como un memorando temporal, sino ya obviamente tiene su respectivo código y, pues, obviamente secuencia de los procesos anteriores con los que vendría. Donde consta la fecha, donde ven, pues, obviamente todo el cuerpo del Kipox. Entonces, vengo y pongo acá arriba, en la parte, valga la redundancia de nuevo, superior izquierda, busco la palabra que dice enviar y, obviamente, pues, aceptar. Y automáticamente el documento dice, como dice aquí, acción que usted requirió fue enviar documento manualmente. Entonces, automáticamente, ¿qué pasa? Viene el destinatario e ingresa él a su Kipox y va a constatar en su bandeja de entrada que el Kipox fue ya recibido digitalmente.